Y está bueno, y me parece que está bueno que la tribuna esté viva, me parece que Marcelo se entusiasma más cuando la gente está encendida. Por eso, bueno, ese es el punto, me parece que ahí acabas de tocar un punto interesante, que tiene que ver con la preproducción de cada equipo, lo que cada uno hace o de qué manera o cómo llega a lograr eso también, porque quizás tiene que ver con eso también, ella debe tener algo en particular que puede mover masa, que puede hacerlo, que puede organizarlo, porque eso también es dirección, son un montón de cosas. Pero es un montón. A ver, bueno, vos estás como participante. No estás viniendo muy solito, ni la Tauro ya no te viene, vos estás temprano. Yo le digo, ¿qué es mi la Tauro? La Pauro está buscando. No te llevas nada, vos llevas baile, no te peleaste con nadie, estás con un pie en la calle vos. No, no, no le digas eso porque está muy bajo. Yo soy muy realista. No, para ver. Hace muchos años que yo estoy con un pie en la calle, yo te lo firmo acá. Pero lo que pasó ayer, más allá del pie, voy a sacarme a mí hoy, voy a sacar. A ver, lo que pasó ayer, de verdad, me pareció excesivo. ¿De qué? Lo de los bailarines de Viña. Sí. Yo estaba en mi casa, de verdad, yo pido seis bailarines. Vos decime, decime cómo. En el or que me ponen. ¿Cómo? ¿Los pediste? Viña tenía ventilador. Sí. La única que tiene ventilador ahí es Pampita. Mirá, hagamos una cosa, ¿por qué no lo vemos? Para la gente que quizás se durmió, que no pudo, le cortaron la luz o lo que fuere, esto pasaba anoche en la pista más famosa del país. Mirá. Impresionante. Sentís que tienen algo contra vos. La coach tenía privilegios en este certamen. ¿Namacia? Sí. Porque ella todo lo que quiere, tratamos de dárselo a todos. Pero perdón, ¿a todos le dan todo? O sea, hay algunos que no piden nada, porque no entiendo. Lo que pasa es que algunas cosas son así, o sea, se pueden hacer y otras no. Está bueno tirarle al bueno porque no hace quilombo con nada, pero ya está. Somos buenos, no boludo. Perdón. Hay algunos que tendrían ciertos privilegios y beneficios y otros son los postergados. Qué privilegio. Yo usé un film de cocina hoy. Porque graban siempre. Ustedes usé un film de cocina, vos viste. Bueno, sí, a veces como que ya no me fumo más las, no sé, cuando te pegan, viste, cuando viene un compañero y es re bueno y te da un mate y después te pegan otro programa. Como que es un mundo muy, muy raro este. Entonces es como que a veces siento que por ahí no tengo tanto que ver acá. Yo me fumo todas, viste. Me fumo la de que no se puede, no se puede, no se puede, te lo traigo yo. Realmente, o sea, estoy tratando de poder con todo. ¿Cómo terminó todo con Lourdes Sánchez? Bien, compañeras de pasillo, respetos, te saluda. Te exige demencia. ¿Crees que a partir de eso empezó también que algunos te empezaron a atacar? ¿Sentís eso? Hay en un momento en donde por lo menos en este reality se premia un poco a quien mata al otro y se empieza a ver eso como un atajo y por suerte yo tengo familia, amigos y colegas que me enseñaron que no es el atajo tratar mal a alguien o mentir o inventar. Yo también, también me dicen muchos no, me parece. Me tendría que ir del programa, ¿no? ¿Viste? ¿Cómo lo diría una villana? Poneme la música. Ahí está. Mirándose en el espejo. Creo que me debería ir de este maldito. No me valoran, que siempre me están criticando. Pues no te vayas. ¿Pero qué les pasa? No te vayas. No te vayas a esos cabrones. Me la imagino, me la imagino entrando. Me parece un error que se vaya porque yo creo que va a la final porque la viva muestra unas cosas que no va a mostrar a nadie. Es espectacular lo que hace. Vamos a contar lo que pasó. ¿Pero qué quiere? ¿Pero qué le pasa a ver? Está podrida la crítica que le diga que no hace la nota, que si no da la nota, que se habla, que si es acomodada, que no se quede y ella quiere hacer su show. Tiene mucho trabajo. Pero bueno, pero no es parte también del show. Uno tiene que aprender en este programa. Digo, a algunos le tiran con otra cosa, a otros. Y a ella con eso, ¿no es tan bien el lidiar con las opiniones, con las críticas? Porque si no es como que solamente te tienen que hacer cosas lindas. La pasada está percibida, decís. No, no, te pueden decir cosas, pero es parte de la vida también. Pero algunos lo precisan más y otros lo precisan menos. O si no, plantarte y contestar. Claro. Algunos dicen, viste, es un show, te lo hago por un moro. Pero con ellas son bastante duros. No, 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 no. Porque Marcelo, Marcelo, con ellas son muy duros. ¿Por qué? Hay algo que genera ella, es mega talentosa y le dan para que tenga. La participante de la nota le puse yo, creo, a Flor. Sí, le pusiste un 10 a Flor ayer. Para mí es una de las mejores. Pero por eso, para mí es eso, para mí ella tiene con su arte. Sí, pero está con el límite. Ya está, le tapa la boca a todos. Para mí a partir de lo de Lourdes... Está cansada, hay que decir la verdad. Está cansada. El límite lo tiene corrido. Tiene muchas cosas de por medio. Ayer vendió un nuevo clip, o sea, ya vende lo que tiene, un nuevo video. Y Luciano Castro se debe querer ir a Mar del Plata. No, él se va, se va ahora. Venite conmigo. Él está con la barriera, claro. Ya cargó la tabla de surf. ¿Por qué se va abriendo la puerta para irse? Porque a ver, Florencia ya, ella hasta diciembre, era como una parte que había dicho yo acá no sigo. Porque Nero tiene shows musicales como Isla Bufal. Y me parece que me tendría que ir, ya es como que está diciendo renuncio. Anoche le dijo un colega en una nota que todavía no se vio, que se va. Así que vamos a ver si esto se comprueba o no. Yo creo que Camila Holmes es una y Flor Vina es otra. Bueno, lo acaba de adelantar acá en esta nota. Sí, tal cual. Flor tiene mucho trabajo, de hecho va y viene, de hecho va a estar con Ulises Bueno ahora en el show. Claro, con Tapar y con Ulises. Sí, pero a mí me parece, a mí particularmente como espectadora, como televidente, a mí estas cosas no me gustan. Pero no puntualmente en el bailando, en general. Cuando vos contratás a un artista, porque eso es algo que viene, que es algo bastante nuevo de hace unos años, que por ejemplo, antes vos firmabas, vos decías, bueno, te contratan para una temporada. Bueno, empieza, empezás el 15, 17 de diciembre hasta el 8 de marzo. Y ahora dicen, no, bueno, yo te hago enero. ¿Qué? Pasa mucho. Y acá también, bueno, yo voy, te voy, tres galas, después, bueno, decidió quedarme un poco más. Bueno, Flor Vina lo hizo con el teatro. Me parece que hay algo que, digo, más que nada por el televidente. Flor, ella en el teatro, fue a reemplazar a Nathalie Pérez, y duró nada, la tuvo que reemplazar después mi carrera. No se fue a la gira. Ella quiere ser la música. Flor va por la música. O sea, Flor Vina quiere su carrera de cantante, y me parece que el bailando le sirve como vidriera para mostrarse. Claro, es que es eso. Me parece que la potencia... Es el primer día. Es que la potencia para eso también, para lo de la música, para lo que quiera vender. Obvio, la promoción. Bueno, de hecho, el sábado, el Martín Fierro de la Moda, en un momento, viste que a mí me centraron en el gallinero, lo último atrás. ¿A dónde? No sé. ¿De Miami? ¿El de Miami? No, el de acá. No, el de acá. Estaba todo la primera fila, todo lo del bailando. Yo que soy el más antiguo, me mandaron al gallinero. Horrible. Y en un momento la tenía mudo, quedaste. Fingieron demencia todas. ¿Por qué no? No, no. A ver. ¿Le sacó la silla? ¿Por qué no te lo puse? ¿Pero quién estaba en tu lugar? No tengo idea. La primera fila estaba todo el bailando, menos yo. Y a mí me mandaron a comer. ¿Le sacó el tirri la silla, mi amor? No sé quién, no, pero tampoco es el tirri. No, es una broma. Aparte estaba nominado, Polino. Pero más allá de todo eso, cuando sos un grupo de trabajo, lo mismo que va todo intruso, a la taura la ponen en el gallinero. Yo me levanto y me voy. No, yo no sé por qué no me fui, por respeto a Moria, porque yo le entregaba el homenaje del Partido Fierro a Moria. Entonces iba a ser un desaire a Moria. Entonces dije, no, me voy a quedar y aparte yo soy de atrás. Igual me imagino, te conozco. Me sentí muy, me angustí, me sentí horrible. Me quedé sentadito ahí. Lo que no habrás dicho. No, no dije nada. Me quedé solo porque aparte no conocía a nadie. Al lado tenía un peluquero, al otro lo disfrazaba. No, en ese momento no, pero después no lo hablaste con alguien. No, de Poli, te juro que no sé, no vi dónde estaba. Estaba al lado del banco. Pero igual lo dijiste en él. La gente sonríe, ¿viste? Estaba al lado de la top model más importante de Argentina. No, pero te juro, aparte yo siempre voy con Mati, me asiste, que como yo tenía un show pegado, entonces él se quedaba, la ropa tenía que buscar porque no iba a ir vestido de canario, donde tenía que ir era un evento. Entonces digo, igual era divino el color. Me quedo con mis compañeros de bailando y hago eso. ¿Habrá sido un error, digo, involuntario, por supuesto? No tengo idea. De la lista no volviste a preguntar. No pregunté nada, nadie me dijo nada, nadie me pidió disculpas, nada. Horrible, me sentí horrible. Horrible me sentí. En mi propia casa, en mi propio canal, mis propios compañeros me mandan al fondo, que siendo yo la persona más antigua del bailando. ¿Y tus compañeros no te fueron a buscar? No, en un momento el chat andaba buscando, tratando de ubicarlo a Kenny Palacio, que no tenía asiento y me vio ahí, pero no me dijo nada. Nada. Bueno, está bueno que lo digas. No hay amigos en este ambiente. Bueno, volviendo a lo de Florcita, entonces. Tomate un vasito de agua. ¿Por qué no preguntaste? No, no, bien. ¿Qué sé yo? Para mí es libertad absoluta. Si no te sentiste... Ya pasó. Fue una hermosa noche igual, pero la verdad que si no te sentiste cómodo... Es verdad que estaban todos los bailando en la primera fila. No sé bien cómo fue el tema de los lugares y las ubicaciones. Ay, lo quiero porque lo conozco tanto. Y ese cuadrero es muy frontal. Está bien. No hay que guardarse nada. Lo que me decís siempre. Siempre que me dijiste de que empezamos. Tantas cosas te dicen. Bueno, pues, ¿qué me dijiste? Tauro, nosotros nos quieren por malos. Por sinceros. Sí, no, no sé si por malos. Por sinceros. Yo me sentí mal yo como persona, más allá del personaje que hago después. Yo vi la primera fila total porque la fotografió Janina de la Torre, que estaba en la punta de la primera fila. Y recuerdo perfecto que estaba Janina, Tirri, Millet, Marcelo... Pampita, Galosoto, Moria Kazan... ¿Qué memoria, Laura? Dios, te la comentaron. Ay, ahora quiero ver la fila. Tengo memoria fotográfica. Muy bien. No, por ahí habría que chequear. Yo, viste, me quedo con esas cosas. Chequear si nadie se sentó en un lugar que no le corresponde porque hay mucha gente que suele hacer esas cosas. Hace un... Uy, me equivoqué. La corré caminito. La acomodó.